Oh, ya sé qué estás pensando. Oh, estás pensando. Nuevo Beneful. Tiene cereales saludables, carne de adeveras, hasta chícharos y zanahorias. Así que hay carbohidratos para más energía y proteínas para esos músculos tan fuertes. ¡Qué contentote! Te gusta tanto que piensas que solo te consiento. Y tienes razón. Pero también es bueno para ti. Nuevo Beneful de Purina. Una vez que tu perro lo pruebe, ya nada será igual.